Muy buenas a todos, anoche vivimos esa gran final de Mask Singer Y yo me lo pasé muy bien, la verdad que esas rondas clasificatorias en que cada vez se iba quedando un concursante atrás y se iba desenmascarando Le daba cierta emoción, aunque sí que es cierto que la sorpresa y esa cosita de saber quién estaban Pues ya se perdió la semana pasada con los spoilers que metieron, pero bueno Y voy a hacer un vídeo cortito realmente comentando cada una de las posiciones de las máscaras que quedaban como finalistas Primero cantaron los cuatro, evidentemente recordemos que los finalistas eran Camaleón, Catrina, Cuervo y Caniche Esos cuatro eran los finalistas y cantaron cada uno su actuación y después se votó Y el menos votado tenía que ser desenmascarado y ocuparía la cuarta plaza ¿Qué ocurrió? Pues que hubo un empate entre los dos menos votados Se salvaron directamente Catrina y Caniche y entre Camaleón y Cuervo volvieron a votar Y en este caso salió El Cuervo como el menos votado y se tuvo que desenmascarar y se vio evidentemente lo que muchos ya pensábamos Era una de mis apuestas, Jorge Lorenzo y ahí estaba y me encanta porque bueno yo desde aquí digo ya sí o sí Que Jorge Lorenzo para Tu Cara Me Suena 9, no solo canta bien sino que imita, es que se pareció muchísimo a Aero Ramazotti Es que tiene un registro muy grande, es que es un tío súper divertido, yo lo quiero en Tu Cara Me Suena Cuarta plaza para mí era de mis favoritos, me hubiera gustado que hubiera quedado más arriba Porque me parece un muy buen concursante, pero bueno ahí se quedó Siguiente truelo entre los tres que quedaban, el que menos votación tuvo en este caso era Camaleón Quizá era obvio porque bueno como fue el menos votado junto con Cuervo en ese empate Pues era previsible que volviera a ser el menos votado Y en este caso se quitó la máscara y era Tony Cantón, el político y actor Que en este caso ya se sabía, era un spoiler porque esa foto se filtró con Chiquito Por las redes desde la semana pasada y perdió mucha magia, ¿no? Porque quizá era de los concursantes que más loco estaba porque no tenía ni idea de quién podía ser La verdad, y cuando iba a filtrarlo en esa foto pues te corta un poquito el rollo Pero bueno, hizo muy bien, cantó súper bien, un tío que le dio mucha diversión al concurso Y quedó en tercera posición Y llegamos a las dos últimas, las que quedaron cerca de la victoria Una la conseguiría y otra no Segunda plaza para Caniche Que a mí particularmente sí que hicieron que jugó muy bien, ¿no? Y a mí el personaje que había dentro tampoco se lo conociera mucho Se desmascaró y evidentemente vimos que era Genoveva Casanova Yo no la tenía muy controlada, sí que había escuchado el nombre y tal Pero tampoco sabía muy bien quién era Jugó mucho con los acentos, aunque era mexicana Los acentos que puso y tal Yo creo que ayudó a permanecer en el concurso porque realmente despistaba mucho Estoy contento porque creo que hizo un buen concurso Aunque para mí esa segunda plaza se lo merecía quizá el cuervo Y por último llegamos a la ganadora Que no podía ser otra porque entre los cuatro favoritos La mejor, sin duda, era la Catrina Para mí, desde que salió me llamó mucho la atención Mi gran favorita, como sabéis, era el pavo real, Pastora Soler Pero al verse fuera en la semifinal Pues evidentemente ya la que me quedaba como gran favorita era la Catrina Y me ha encantado y súper merecido que haya ganado Cuando se quitó la máscara Pues evidentemente estaba ahí el nombre que ya veníamos diciendo de hace semanas Como apuesta Paz Vega La actriz que lo ha hecho estupendamente bien No solo ha cantado bien, ha cambiado de registro Ha dado mucho juego Se ha reído, se ha movido Ha tomado la actitud de su máscara Es que ha sido tremenda Ha sido una concursante muy redonda Y yo creo que eso ha sido lo principal para ganar Y me alegro muchísimo que haya sido la ganadora Y poco más se puede decir Yo estoy muy contento La verdad me ha gustado mucho el programa Me parece muy diferente, muy atractivo Sí que es cierto que de cara a una nueva temporada Si la hicieran en 2021 Primero diría que cuidadito con las pistas Porque realmente puedes hacer mucho spoiler Y perder un poco la gracia del concurso Y por otra parte Agilizaría un poquito las gadas Sobre todo las que tienen muchos concursantes Porque se puede hacer un poco larga Y recordemos que un programa familiar Que empieza a las 11 de la noche Así que me parece ya un poquito tarde Pero en cuanto a la calidad musical estuvo muy bien Variedad, música muy actual Canciones, la puesta en escena Los personajes creo que han estado muy muy bien No sé, en general yo creo que ha sido un acierto Y hasta aquí este vídeo Por supuesto podéis comentarme Si estáis de acuerdo con la ganadora Si os ha gustado la final Qué mejor herir del concurso De cara a una nueva temporada Todo lo que queráis Y lo podéis comentar Si os ha gustado el vídeo Podéis darle like Y suscribiros al canal Nos seguimos viendo como siempre aquí En Random's Big Blog ¡Gracias! 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 ¡Gracias!